Ustedes han visto nuestro pueblo batallar, ustedes han visto el carácter noble, pacífico del pueblo de Venezuela. Por eso digo siempre, señores periodistas del mundo, digan la verdad, porque el pueblo de Venezuela tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, a la felicidad, a la calma, a la independencia. Nuestro pueblo tiene derecho a vivir, a desarrollarse, que tenemos problemas, sí, lo sabemos y todos los días los atendemos. Que nos crean problemas con las sanciones, sí, pero no nos vamos a rendir jamás por ninguna sanción que nos pongan. Somos guerreros y bolivarianos, irreductibles somos, irreductibles. Gracias. Gracias. Gracias.